¡Gusto! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición especial de Quito al Día. Hoy conoceremos las obras y los logros alcanzados durante los cuatro años de la administración del alcalde de Quito, Augusto Barrera Guarderas. Hoy conoceremos sobre seguridad, espacio público, vivienda y las mega obras que se construyen en Quito. En seguridad, trabajamos de la mano con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Función Judicial, logrando con este compromiso conjunto desmantelar bandas delictivas que mantenían con miedo a los habitantes de Quito. La convivencia en los barrios y la organización comunitaria es vital para mejorar la seguridad. Para ello, conformamos 1.700 comités de seguridad, instalamos 7.563 alarmas comunitarias en 2.600 barrios y construimos 70 unidades de policía comunitaria. Estar en capacidad de enfrentar los riesgos es clave en una ciudad como la nuestra. En este sentido, tenemos 30 sitios seguros, 24 albergues y 4 áreas de refugio temporal para estar prevenidos frente a un evento natural. Habilitamos 7 nuevos parques metropolitanos y más de 1.000 espacios públicos con juegos inclusivos e infantiles, canchas, pistas de trote y ciclismo para el disfrute de toda la familia. Contamos con 43.977 hectáreas de áreas protegidas en todo el distrito y hemos sembrado miles de árboles para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Recuperar la mirada del cielo de Quito ha sido otra de nuestras preocupaciones. Para ello, hemos soterrado 33 kilómetros de cables en la República de El Salvador, Avenida Colón, La Jota, Cotocoyao, La Mariscal y Avenida Napo. Recuperamos el espacio público para la gente, aceras amplias y de calidad para el arte, la recreación y la interacción. Cambiamos poco a poco la relación de los quiteños y su entorno en la ciudad. Para ello, construimos seis bulevares en el norte, centro y sur de Quito. La cultura es parte del patrimonio tangible e intangible de Quito. Este momento que cumplimos 35 años de ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, trabajamos por fomentar la cultura. Tenemos en la ciudad más de 40 museos, 25 centros culturales y más de 15 teatros. Durante estos años, presentamos más de 6.500 obras, exposiciones y espectáculos en todo el distrito para el deleite y disfrute de las familias. El derecho de la ciudad es garantizar el mayor acceso a los servicios básicos. Hoy en día, el 98% de las familias de Quito cuentan con agua potable, 92% con alcantarillado y el 97% con recolección de basura. Pero vamos un paso adelante en la modernización de los servicios. Se han instalado 1.510 contenedores en el norte y sur de la ciudad, beneficiando a 335.000 personas. En Quito, cuidamos el ambiente, por eso contamos con 1.000 puntos limpios. En vivienda crecimos nuestra oferta a más de 7.000 unidades de vivienda en diferentes proyectos que están en marcha, para que los quiteños y quiteñas con menos recursos puedan cumplir su sueño de tener casa propia. Además, 485 familias que vivían en zona de riesgo fueron relocalizadas y 400 más están en proceso. Y hace dos años que estamos viviendo aquí en la ciudad Bicentenario, nuestra vida mejoró totalmente porque hasta podemos dormir en paz. Transformamos nuestra ciudad con el nuevo aeropuerto y la zona de desarrollo económico, fomentando la capacidad productiva y turística de Quito. Y continuamos trabajando en el desarrollo de mega obras que harán de Quito una ciudad del buen vivir, del progreso e igualdad. Entre ellas tenemos El metro, que tiene importantes avances en sus primeras dos estaciones y que para el 2016 será una realidad, que resolverá la movilidad de miles de quiteños por las próximas décadas. La extensión norte de la avenida Simón Bolívar La ruta viva Los nuevos corredores de transporte público a Calderón, a Carapungo y hacia los valles Dos nuevos hospitales en conjunto con el Ministerio de Salud Pública Y más parques y áreas verdes como el Parque Bicentenario Estas obras no pueden detenerse. ¡Gracias por confiar en nosotros estos cuatro años! ¡Aún tenemos mucho por hacer y muchos sueños que cumplir! Trabajemos juntos con orgullo Sigamos construyendo el Quito del buen vivir, del progreso, de la igualdad, el Quito que queremos Gracias por sintonizar Quito al día. ¡Hasta una nueva oportunidad! Es mi casa es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad El Quito que queremos, es el Quito que queremos El Quito que queremos Que queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!